Bien, como iba diciendo, podemos esperar el tiempo o gastar oro, ¿vale? Yo no gasto oro de momento, ya cuando vaya a mayor nivel ya merecerá la pena gastar oro, de momento prefiero esperar. Esto sobre las habilidades, recordar que si las tenemos todas a la vez para mejorarlas, podemos subirlas absolutamente todas a la vez. Bien, vamos a ir atrás. Vamos a ir a casa, ¿vale? Y ahora vamos a ver las cartas P. Estas cartas nos ayudarán en nuestras misiones, ¿vale? Por ejemplo, necesitamos un mínimo de carga, ¿vale? Un 25% y lo vemos. Con Vladimir la muerte instantánea a lo mejor nos puede ser útil más o menos en una que otra misión. Estos son los perks que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, las de Vladimir a lo mejor nos vendrían bien en sus misiones. Y las de John y Liu Wong nos pueden venir bien en las misiones, sobre todo las de tiempo, ¿vale? Y las de muerte instantánea a Vladimir pueden ser útiles y a lo mejor serían las que más usaremos. Son ayudas de nuestras misiones y el mercado negro simplemente son los cofres, ¿vale? El épico es el que más tarda, el raro tarda un día, el épico tarda un día y medio más o menos, ¿vale? Y el cofer gratuito es el que menos tarda en el que nos van dando pequeñas tarjetas. El gratuito, si queremos, podemos abrir 5 por 40.000 de oro, ¿vale? Vamos a hacerlo para que lo veáis. Ahí veis, me descuertan los 40.000 de oro, de oro no, de billetes, ¿vale? Y aquí tenemos los premios gratuitos. No recomiendo hacer mucho esto, solo si somos de los que vamos rehaciendo misiones para ir mejorando, ¿vale? ¿Veis? Ahí nos ha salido, pulse para mejorar ahora. Ahora, el cargador ya está mejorado, así que ya podríamos mejorar otra tarjeta. Si tuviéramos, aquí nos dice dónde encontrar las tarjetas, ¿vale? Y esto es todo, es un poco de repaso, dónde encontrar las cosas. Y esto, las habilidades, nos ayudan, como veis aquí, a incrementar nuestro nivel de combate, que en algunas misiones nos lo piden. Es un juego bastante entretenido, perdón, con grandes gráficos. Se puede jugar online y offline. Online mayormente para guardar nuestro progreso. Y a lo mejor también, que decir, que para torneos o eventos, ¿vale? Necesitaríamos el online. Pero para ello yo necesito llegar al nivel 7. Pero, como veis, no tengo energía y tampoco quiero gastar oro para rellenarla. Se van recargando cada 10 minutos, creo, una energía. Es lento, pero tampoco es cuestión de estar pegado todavía el móvil. Así que es bastante razonable. Bien, pues esto era todo. De escribir un poco las cartas P, ver un poco las cartas de equipo que nos ayudaban a aumentar nuestro nivel de combate, que el mío actualmente está en 530. Bien, como iba diciendo, podemos esperar el tiempo o gastar oro, ¿vale? Yo no gasto oro de momento. Ya cuando vaya a mayor nivel, ya merecerá la pena gastar oro. De momento prefiero esperar. Esto sobre las habilidades. Recordar que si las tenemos todas a la vez para mejorarlas, podemos subirlas absolutamente todas a la vez. Bien, vamos a ir atrás. Vamos a ir a casa, ¿vale? Y ahora vamos a ver las cartas P. Estas cartas nos ayudarán en nuestras misiones, ¿vale? Por ejemplo, necesitamos un mínimo de carga, ¿vale? Un 25% y lo vemos. Con Vladimir la muerte instantánea a lo mejor nos puede ser útil más o menos en una que otra misión. Estos son los PERS que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, las de Vladimir a lo mejor nos vendrían bien en sus misiones. Y las de John y Liu Wong nos pueden venir bien en las misiones. Sobre todo las de tiempo, ¿vale? Y las de muerte instantánea a Vladimir pueden ser útiles y a lo mejor serían las que más usaremos. Son ayudas de nuestras misiones. Y el mercado negro simplemente son los cofres, ¿vale? El épico es el que más tarda. El raro tarda un día. El épico tarda un día y medio más o menos, ¿vale? Y el cofre gratuito es el que menos tarda. En el que nos van dando pequeñas tarjetas. El gratuito si queremos. Podemos abrir 5 por 40.000 de oro, ¿vale? Vamos a hacerlo para que lo veáis. Ahí veis, me descuertan los 40.000 de oro, de oro no, de billetes, ¿vale? Y aquí tenemos los premios gratuitos. No recomiendo hacer mucho esto, solo si somos de los que vamos rehaciendo misiones para ir mejorando, ¿vale? ¿Veis? Ahí nos ha salido, puse para mejorar ahora. Ahora, el cargador ya está mejorado. Así que ya podríamos mejorar otra tarjeta. Aquí nos dice dónde encontrar las tarjetas, ¿vale? Y esto es todo. Es un poco de repaso donde encontrar las cosas. Y esto, las habilidades nos ayudan, como veis aquí, a incrementar nuestro nivel de combate. Que en algunas misiones nos lo piden. Es un juego bastante entretenido, perdón. Con grandes gráficos, se puede jugar online y offline. Online mayormente para guardar nuestro progreso. Y a lo mejor también, que decir, que para torneos o eventos, ¿vale? Necesitaríamos el online. Pero para ello yo necesito llegar al nivel 7. Pero, como veis, no tengo energía y tampoco quiero gastar oro para rellenarla. Se van recargando cada 10 minutos, creo, una energía. Es lento, pero tampoco es cuestión de estar pegado todavía el móvil. Así que es bastante razonable. Bien, pues esto era todo. De escribir un poco las cartas P. Ver un poco las cartas de equipo que nos ayudaban a aumentar nuestro nivel de combate. Que el mío actualmente está en 530.